esta va a ser nuestra receta de hoy canelones fríos de aguacate y tomate espero que os gusten mucho y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos lonchas de jamón york lonchas de queso tomate aguacate y unas semillas de sésamo tostado recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontráis como siempre todo detallado empezaremos limpiando el aguacate así que le quitaremos la zona del tallo y ahora vamos a hacer un corte por todo el alrededor hasta llegar al hueso una vez hecho damos media vuelta al aguacate y como veis se abre perfectamente retiramos el hueso con la ayuda del cuchillo y mucho cuidado con nuestros dedos damos un golpe seco ahora le damos media vuelta y ya lo vamos a tener listo ahora ya retiramos el hueso del aguacate y vamos a cortar toda la pulpa del aguacate hacemos unos cortes así de manera horizontal y otros en vertical y ahora con la ayuda de una cucharilla lo vamos a ir levantando y todos los trocitos que como veis van a ir saliendo prácticamente listos los vamos a ir dejando ya en el bol donde vayamos a añadir después el tomate y así lo vamos a hacer con la otra mitad de aguacate y ahora que lo tenemos listo es el turno de limpiar el tomate el tomate ya lo tengo lavado lo podéis poner con piel o sin piel yo le voy a dejar la piel le voy a quitar la zona del tallo y cortar también la zona de abajo perdón a ambas mitades y ahora lo voy a hacer en cubitos pequeñitos que después en boca sean muy agradables hacemos unas tiras a la larga de más o menos medio centímetro y ahora a su vez la volvemos a hacer en horizontal bien pequeñitas y lo añadimos también al bol donde tenemos el aguacate seguidamente lo integramos un poco con la ayuda de una cucharilla pequeña que ambos elementos nos queden bien y ya vamos a pasar a emplantar nuestros rollitos cogemos una tabla una de las lonchas de jamón york yo como veis estas lonchas son cuadradas y funcionan muy bien para este tipo de platos si las tenéis alargadas igual las podemos hacer más grandes o las cortamos por la mitad como veis el queso va a ser un poquito más grande que el jamón york si queréis cortarlo pero yo se lo voy a dejar igualmente para que nos quede bien relleno le añadimos ahora nuestra mezcla de tomate y aguacate y ahora lo que nos queda ya es cerrarlo así que levantamos con la ayuda de nuestras manos para que no se nos escape el relleno le damos la vuelta y ya lo tendríamos listo los vamos dejando todos en el plato donde después vayamos a servirlos mirad recordáis que inicialmente os dije que cogeríamos unas semillitas de sésamo bueno esto era para darle el toque final pero una vez elaborándolos he pensado sabéis que le voy a añadir un poquito de queso rallado por encima así que simulen que están gratinados y le vamos a añadir también pizca de orégano seco picado que esto ya es el toque de sabor perfecto no me diréis que no tienen buena pinta esto os lo dejaré todo detallado ingredientes y cantidades como siempre al final del vídeo y abajo en la casilla de información aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy espero que os haya gustado muchísimo y os animéis a hacerlo porque ya habéis visto que es súper rápida y fácil de elaborar y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque ya sabéis que no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto